Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado. A veces maltratado, no te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. No te perdonaré, si me vuelves loco. Y es que estoy loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te vayas.